César, vea y suena Báralo 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 César, guímalo Saborzura Escapémonos tan lejos de aquí Distantes de todos En la oscuridad Donde no haya más Que ver en tus ojos Escondámonos De la multitud Del absurdo Día a día Donde todas esas cosas Que perturben No estén más en nuestras vidas En nuestras vidas Para que estemos solos Amor El universo se nos queda en un abrazo Donde se sumen esas dudas Y esos miedos que nos quedan Del pasado Para que estemos solos Amor En un día sin fin Sin preocuparnos más El que podrán decirlo Donde durmamos Donde durmamos Abrazados Y si entonces nos sorprenderá El amanecer Saber que estás ahí Saber que estás ahí Que estamos solos Donde no haré Donde se sumen esas dudas Donde se sumen Donde se sumen Donde se sumen Por necesidad Nos debemos tanto Si el amor está, no hay por qué esperar El dónde o el cuándo Escontámonos de la multitud Del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben No estén más en nuestras vidas En nuestras vías Para que estemos solos, amor El universo se nos queda en un abrazo Esa espuma, en esas dudas Y esos miedos que nos pierdan del pasado Para que estemos solos, amor En un día sin ti No preocuparnos más Del que podrás decir Donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Estamos solos Te regalo el mundo Si no dejas solos Ay mamacita te voy a dar Para que veas que te quiero Como nadie más Te regalo el mundo Si no dejas solos No hay que durar Que nuestro amor Si va a durar Una eternidad Si nos dejas solos Te regalo el mundo Dímelo Si no dejas solos Y si nos quedan solos Dime cómo Yo no te voy a querer Yo no te voy a adorar Si no dejas solos Yo sé Que tú Siempre Allí estarás Dímelo 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 Muchas gracias Bracayra por la presia Para mí es un placer Muchas bendiciones Por ti Mucha sabrosura Dímelo Si no dejas solos Si solo nos van a dejar Dime cómo no Cómo no te voy a amar Si no dejas solos No hay que dudar Que nuestro amor Si va a durar Una eternidad Como el concierto De Yajaira Dímelo Si no dejas solos Si nos van a dejar solos Entonces Cómo no te voy a querer Dímelo 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 Si no dejas solos Si no dejas solos Que rico Si no dejas solos Si no dejas solos Si no dejas solos